Bien, muy buenos días, bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario de filosofía y videojuegos donde estamos leyendo el texto de Geschichte Fiat Gamer del profesor Thierry Flux es un libro en el que, bueno, como su nombre lo indica, estamos revisando el tema de la historia la historia y la historiografía pues en contexto gamer, ¿no? la vez pasada habíamos estado mirando un poco el tema de Assassin's Creed 1 el tema de la tercera cruzada, un poco como se daba en su reconstrucción histórica y demás hoy estamos acá en pleno renacimiento, más o menos estamos en el año 1478 todavía no se ha descubierto América, colonizado como lo querramos ver todavía no se han expulsado de España los sarracenos judíos y demás todavía no se ha construido la... no se ha pintado, digamos, lo que son los frescos vaticanos y acá estamos nosotros en medio de la gran ciudad de Florencia al lado del domo, del duomo que pues básicamente es la catedral la catedral acá estamos nosotros jugando todavía con un joven Ezio la historia de Assassin's Creed 2 en particular que tiene una trilogía la cual nosotros pues estamos jugando precisamente acá ¿sí? en el... pues con el... acá lo podemos ver, estamos con el Ezio Collection y en esta versión nosotros básicamente podemos jugar pues los tres grandes juegos que hay de Ezio que es el juego de Assassin's Creed 2 ambientado más o menos, digamos, a finales del siglo XV más o menos de 1470 hasta más o menos de 1498 que es cuando muere Sabon Arola al final del DLC luego vamos a jugar en Assassin's Creed Brotherhood que tiene lugar en Roma y finalmente vamos a jugar en Assassin's Creed Revelations que tiene lugar en Constantinopla en Constantinopla precisamente en el contexto de la caída la pronta caída de Constantinopla y demás ¿no? bien, acá estamos tenemos algunas misiones que hacer pero pues en este momento simple y llanamente me interesa como tener la oportunidad de revisar algo del decorado de la ciudad así que vamos a sentarnos vamos a sentarnos en una de estas bancas una de estas bancas cerca al Domo que es donde según la historia de Ezio obviamente él también va a fallecer Ezio va a morir en un mercadito acá cerca a la catedral tal como lo podemos ver en el pequeño corto que se llama Assassin's Creed Embers bien, vamos a dejar a nuestro pequeño amigo Ezio Auditore un momento acá mientras nosotros arrancamos un poco con la lectura ahora volvemos al juego para ilustrar algunas de las cidades centrales de la lectura y pues estaremos como saltando de aquí a allá como lo solemos hacer le damos la bienvenida acá a Kaizer 888 muchas gracias por estar acá le damos la bienvenida también a las personas que se van conectando así como a las personas que van a estar viendo esta sesión del seminario posteriormente en nuestro canal de filosofía y videojuegos bien, entonces vamos a arrancar vamos a arrancar la vez pasada como lo habíamos mostrado habíamos visto pues digamos como el texto más que el texto los capítulos 1 y 2 en eso vimos la primera sesión y la sesión anterior vimos el capítulo de la edad antigua la edad media, perdón Assassin's Creed 1 en particular y siguiendo la estructura y la dinámica que él mismo nos había propuesto y es la idea de una mecánica digamos una presentación una mecánica de presentación si se quiere una estrategia comparativa y acá lo teníamos entonces él perdón vamos un momentico acá otra vez en el índice él no lo mostraba entonces dice mira Assassin's Creed 1 presentación de la tercera cruzada en la discusión histórica presentación de la tercera cruzada en el videojuego comparación vamos a hacer exactamente lo mismo ahorita con el renacimiento y es en el contexto de Assassin's Creed 2 Brotherhood presentación del renacimiento en Italia en la historiografía presentación del renacimiento en el videojuego comparativa y la vinculación entre historia y presente luego vamos a hacer algo por el estilo con la segunda guerra mundial y si alcanzamos llegamos hasta la guerra fría pero bueno vamos a ver con que lleguemos hasta la segunda guerra mundial me sentiría feliz la vez pasada dije que íbamos a verlo todo en una sesión y nada más vimos la edad media entonces no vamos a correr vamos a ir a nuestro ritmo y en este sentido pues vamos a ir entonces rápidamente al apartado del renacimiento el renacimiento Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Brotherhood como nosotros lo habíamos estado mirando y lo habíamos digamos mostrado la saga de Assassin's Creed recorre a lo largo de la historia digamos distintos hitos Assassin's Creed 1 está ubicado en perdón Assassin's Creed 1 está ubicado en el contexto de la tercera cruzada Assassin's Creed 2 en el contexto del renacimiento Assassin's Creed 3 en la independencia estadounidense Assassin's Creed 4 en el contexto de los piratas y la época de los corsarios y demás en el caribe luego viene Assassin's Creed Unity luego viene Assassin's Creed Rogue que está más o menos ambientados a finales del siglo XVIII luego viene Assassin's Creed Syndicate que está ubicado en el contexto del siglo XIX y la revolución industrial luego van a venir otros Assassin's Creed Origins en el antiguo Egipto Odyssey en la antigua Grecia Valhalla que está ambientado en el mundo vikingo más o menos por allá en el siglo IX y el que acaba de salir el Assassin's Creed Mirage que está ambientado en el contexto de la Bagdad del siglo IX ¿no? más o menos como nosotros nos damos cuenta los juegos de Assassin's Creed históricamente han tratado de reconstruir la historia y por eso la mayoría de las veces que nosotros hablamos de la relación entre historia y videojuegos pues la saga de Assassin's Creed pues aparece y aparece por derecho propio porque como lo estamos viendo precisamente una de las mejores representaciones que por ejemplo se han hecho de manera tridimensional del Domo de Florencia pues son las que nosotros tenemos en Assassin's Creed claro que sí vamos a darle obviamente no tratan de ser realistas ya lo dijimos la tarea del videojuego no es ser realista sino presentar un concepto y sin embargo pues obviamente guarda un cierto grado de realismo como para que nosotros podamos establecer identificaciones como para que nosotros podamos establecer identidades y entender un poco más o menos de qué va incluso allá nosotros podemos ver a un obrero trabajando lo cual pues me parece como un detalle de fina coquetería también que los dentro de los videojuegos incluso aparezcan personas trabajando haciendo sus cosas pero volvamos entonces al texto volvamos entonces al texto y en el texto el profesor nos va a decir listo vamos a trabajar Assassin's Creed 2 que es la segunda parte de la saga en la cual pues vamos a trabajar el tema del renacimiento en este momento en este juego los eventos ya no se van a centrar en Altair sino se van a centrar en Ezio tenemos una nueva figura una figura que es quizás una de las figuras más emblemáticas del mundo gaming en la segunda mitad del siglo XXI básicamente porque tuvimos tres grandes entregas porque lo nacemos con Ezio lo primero que hacemos con Ezio es mover su cuerpo recién ha nacido mover su cabeza y dice presiona X para mover las piernas y tales y pues lo vamos a ver morir finalmente después de tres largos juegos lo vamos a ver morir en una pequeña en un pequeño clip en una pequeña serie que salió está ambientado en el contexto finales del siglo XV y esta es una pues una época bastante importante donde Florencia es una de las grandes ciudades que se va a debatir como el gran poder político y económico con otras con otras en particular lo va a llamar ahí más adelante la pentacracia las cinco ciudades que gobernaban en Italia en la época donde pues va a estar claramente Venecia va a estar Roma en fin y entonces ahí básicamente lo que nos va a presentar el juego es que hay una persona que está emergiendo en el poder gracias a uno de los frutos del Edén Rodrigo Borgia que más tarde va a ser el Papa Alejandro VI van a aparecer figuras históricas va a aparecer Nicolás Maquiavelo va a aparecer Leonardo da Vinci vamos a tener la oportunidad de meternos incluso en el Vaticano en el Coliseo Romano en el Panteón y bueno entonces digamos que es la ambientación de la Roma del Renacimiento así que vamos a mirarlo rápidamente la presentación del Renacimiento en Italia perdón la representación del Renacimiento italiano o el Renacimiento en Italia en el contexto de la historiografía en este capítulo vamos a hacer la presentación del Renacimiento en Italia en términos de la historiografía la información que vamos a presentar es sobre ciudades acontecimientos y personalidades y se utilizará en términos de dinamizar esta presentación para compararla con lo que nos dice en el videojuego acá dice videospiel superglashe para compararla con lo que dice el videojuego entonces dice mira vamos a mirar qué es lo que está pasando en Italia en el siglo XV y en Italia en el siglo XV lo que pasa es básicamente la famosísima el famosísimo Renacimiento de la Antigüedad ¿no? como lo dice acá o el redescubrimiento de la Antigüedad es el término que le utiliza acá ¿no? el Vida Ert de Kung de la Antigüedad ¿no? la literal el redescubrimiento de la Antigüedad que empieza empieza con Petrarca por allá en el famosísimo 480 ¿no? cuando Petrarca sube al monte Ventó ¿sí? hay todo un ehm den 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 un segundito y lo compartimos monte hay un texto acá está ahora den un segundito y lo compartimos listo acá está ¿sí? el ascenso al monte Ventó ¿sí? o la sí el ascenso al monte Ventó es como la forma más conocida de este libro para muchos historiógrafos historiadores historiógrafos y demás este es el primer libro del renacimiento con este libro empieza el renacimiento literario es un libro bonito ¿sí? además que considera un texto clave en la historia del alpinismo básicamente es un ascenso que hace Petrarca ¿sí? al monte a un monte en Francia que es el monte Ventó pero no sube por una pretensión digamos religiosa ni mística ni espiritual no él sube por el placer de caminar en las montañas ¿sí? y a ver los seres humanos hemos caminado por las montañas desde que podemos desde que evolucionamos y podemos caminar en dos pies y avanzamos por la sabana y subimos a las montañas o sea eso no es nuevo pero en el contexto medieval eso sí era diferente la gente subía a una montaña a hacer oración a hacer penitencia a construir una cruz a vivir en una ermita subir por placer una montaña oye no era algo que el campesinado de la edad media se pudiera dar el lujo que se pudiera dar y tampoco los nobles de la edad media les interesaba el hecho de que Petrarca lo hiciera y escribiera un libro que es escortico y es bellísimo yo siempre lo recomiendo pues es muestra precisamente de un cambio de perspectiva algo está cambiando ¿sí? en la sensibilidad uno dice de Petrarca pero en este caso podríamos hablar con Hegel Petrarca sería una especie de individuo histórico ¿no? estos individuos que dinamizan y vehiculan el espíritu y ahí está ahí está Petrarca subiendo una montaña subiendo una montaña y cambiando la dirección del espíritu de la época y en este contexto pues justamente hablamos de el nacimiento del renacimiento o del redescubrimiento de la antigüedad en el renacimiento ¿no? Italia en el siglo XV va a funcionar en términos de una pentocracia ¿no? acá lo dice dipentocrati de las ciudades Venecia Florencia Milán Nápoles Sicilia y Roma ¿sí? ahí están ahí tenemos nuestras no perdón Nápoles no es Nápoles o sí no sé no tengo ni idea lo leía así bueno Venecia Florencia Milán Sicilia digamos y Roma ahí están la famosísima pentocracia la pentocracia italiana que gobernaba en el contexto del siglo XV y también va a gobernar en el término del siglo XVI aunque con el XVI va a haber como algunas tensiones ¿no? es interesante porque recordemos que acá no se tratan de países el proyecto de países de país como país es un proyecto de la modernidad que empieza a salir a finales de la edad media ya empieza algo a gestarse por ahí en el mundo español ¿sí? por ahí algo en el mundo italiano pero esto va a tardar en consolidarse esto va a tardar en consolidarse y pues de hecho la consolidación de los reinos italianos en un país como Italia no se va a dar sino hasta el siglo XIX cosa que podemos ver claramente perdón claramente ilustrada en la novela del gato pardo de Lampedusa ahí eso se cuenta ya perdón entonces listo en el siglo XV teníamos estas grandes ciudades eran reinos que se dividían el poder por toda la bota itálica ¿no? Florencia era el centro de la industria textil y de los entes bancarios y por ello pues muchos ricos muchas personas adineradas vivían allí ejemplo la familia Medici la familia Medici vive ahí y una de nuestras tareas va a ser justamente pues trabajar con ellos defenderlos pelear etcétera ¿no? otro de ellos va a ser la familia de los Pazzi la familia de los Pazzi que van a ser como los opositores de los Medici los Medici pintamos a los Medici como buenas personas porque de una u otra forma lo follan ¿no? es decir eran amigos de Miguel Ángel amigos de Leonardo da Vinci digamos eran mecenas de estos artistas al mismo tiempo pues estaban interesados en desarrollar la ciudad al margen de estas dinámicas típicas del feudalismo tardío entonces pues oye serán buenos ¿no? ahora no todos serán buenos ¿no? Lorenzo de Medici es como el más famoso el más conocido además aparece como personaje en Assassin's Creed 2 y pues nos encariñamos con ellos ¿no? pero los Pazzi hacían lo mismo ¿no? eran parte de la familia de la nobleza de la nobleza de Florencia y también tenían sus propios bancos ¿no? de hecho hay una tensión entre los Medici y los Pazzi que va a terminar en un intento asesinato de la familia de los Medici y eso está en el videojuego y precisamente va a ser Ezio Auditore el que en el contexto del juego va a resolver eso obviamente en la historia no es Ezio Auditore ni ningún Auditore que es una familia inventada para la ocasión sino que pues se resuelve en términos de una situación bastante dramática que más tarde miramos y es pues con el asesinato de la familia de los Pazzi obviamente la llevaron a cabo los Medici es decir eso no no se necesita ser demasiado adivino para ello ¿no? sin embargo el mundo estaba centralizado en Roma el mundo estaba centralizado en Roma ¿sí? por el nepotismo del Papa y de su familia que en este caso en el contexto de esta época en la que estamos hablando finales del siglo XV pues es todo el ascenso de los Borgia ¿sí? nosotros recordaremos y eso van a ser personajes importantes en Assassin's Creed Brotherhood y de hecho si mi memoria no me falla había en Netflix una serie que se llamaba Los Borgia si acá está serie 2022 no sé Los Borgia ¿sí? es una serie dramática histórica emitida por televisión del 2011 al 2013 esta historia yo me acuerdo que esta estuvo en Netflix un tiempo no sé si todavía estará por ahí valdría la pena echarle una mirada dice que hay error tal vez no en fin el caso Los Borgia Los Borgia acá está ¿sí? Los Borgia es una serie no sé si todavía está en Netflix o no vale la pena mirarla nos cuenta un poco la dinámica de cómo se da el ascenso al poder de Los Borgia que es una familia bastante bastante peculiar ¿sí? tiene un origen español y pues se va regando como todas estas familias y estas castas reales a lo largo de las coronas europeas se van regando van subiendo el poder y finalmente va a llegar al papado el pues el el Rodrigo Rodrigo Borgia que se va a llamar Alejandro VI y que siendo papá tenía dos hijos ¿no? tenía como hijo a Lucrecia y pues a César si bien se sabían que eran hijos eso pues nadie decía nada cuando se sabían pero pues igual nadie decía nada y demás y pues eso es una locura porque llevaron a cabo prácticas incestuosas y en fin hasta hay algún hijo de Lucrecia que se supone que es de su propio padre bueno eso cuando tengan tiempo échale una mirada a la figura de los Borgia dinamiza completamente la historia del renacimiento y de hecho indirectamente son los causantes de la reforma protestante porque precisamente la indisposición que hay con los Borgia hace que las reformas protestantes que ya se venían gestando de una Europa pues se disparen se disparen porque pues a ver los escándalos que estaban haciendo los Borgia pues eran digamos no podían taparse no podían taparse y menos en una sociedad como la del renacimiento listo ahí están los Borgia dejamos la referencia para cuando nosotros tengamos el tiempo de echarle una mirada personalidades personalidades que van a aparecer nos va a aparecer la figura de Leonardo da Vinci de Leonardo da Vinci que nace en 1452 es pintor entre el 76 y el 78 que es donde nosotros inicialmente lo vamos a tener ahí en el juego y en 1487 va a diseñar los planos para una máquina de vuelo los planos para una máquina de vuelo es una parte interesante digamos que nosotros lo hemos visto en nosotros lo hemos visto digamos en muchas representaciones pero el juego nos permite de una u otra forma jugar con esta máquina hay una misión hay una misión en el juego donde nosotros lo ponemos acá hay una misión en el juego donde nosotros miramos esta famosa máquina de Leonardo da Vinci en la cual nosotros podemos volar de una u otra manera acá tenemos como Roma recrea escala real las máquinas voladoras del renacentista da Vinci y nosotros lo tenemos acá está cuando llegamos a Florencia tenemos que volar y la idea es que vuelan pues alimentadas precisamente por el fuego vamos a darle una mirada a este video bien 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 cuidado hay 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 archer en la roca de la avoid los aros o 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 I wish there was some way I could use my sword while flying this thing. Well, you do have your feet free. If you get close enough without taking an arrow in the head, maybe you could kick them off the building. Nice. It's now or never, amigo mio. I don't know. 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 un café completamente caro e innecesariamente costoso pero bueno, ahí nosotros vamos a mirar un poco lo que nos presenta el juego, el juego nos presenta la posibilidad de jugar con máquinas que pues están diseñadas, fueron diseñadas por personajes históricos como Leonardo Vinci en la realidad, pero que nunca llevaron, nunca llegaron a realizarse, nunca llegaron precisamente a a utilizarse y pues en este sentido llama poderosamente la atención, no es la única máquina, pero pues es una de las máquinas que aparece en el juego, la máquina del la máquina para volar de hecho tiene un nombre técnico hay otra máquina que diseñó Da Vinci que no aparece en el juego, pero que va a ser un poco inquietante y turbia porque es una máquina para matar es una máquina para matar y es una máquina que básicamente sirve como para pues eso literalmente matar personas matar personas que es esta que nos están mencionando acá, la Seychelles Wagen no un vehículo que tenía mesa Scharf o sea que tenía como hojas afiladas así como de cuchillos y que básicamente giraban hay una hay una imagen hay una imagen por acá de en un segundito esta vamos a compartirla que muestra un poco de qué se trataba esta imagen y es esta si miremoslo un poco acá en nuestra en la página web nosotros lo vemos es como una especie de vehículo de ahí viene la expresión Wagen y tenía las cuatro hojas una digamos como en cada uno de los de los vértices la idea es que esto giraba obviamente no alcanzaba a quien lo empujaba al carretillero pero en la medida en que esto se movía en la medida en que las ruedas se movían pues dinamizaban el dispositivo el el pivote por llamarlo así o el pistón para que se movieran precisamente las hojas y las hojas se movían y pues iban matando pues iban matando gente iban matando gente esa era como un poco la idea si esa era como un poco la idea y pues acá lo dice ¿no? Machine and Estrichen Wissenschaft und Kunst y esto está pues en el museo de la Universidad de Tübingen ahí está ahí tenemos como la imagen de una de estas máquinas entonces claramente pues digamos nosotros tenemos una representación de Leonardo como un gran genio ¿sí? pero y nosotros tenemos sobre todo una evidencia muy moderna muy ilustrada de que la genialidad va de la mano del pacifismo ¿sí? la idea de personas geniales que sean personas belicistas personas geniales que contribuyan a la guerra a la destrucción y a la muerte desde la ilustración para acá nos suenan un poco extrañas si bien hay genios militares y no lo vamos a negar Napoleón que acaba de salir la película acá en Colombia y demás la verdadera genialidad sobre todo la genialidad en el orden del invento y del arte se da más allá de la perspectiva militar así que nos resulta un poco extraño cuando encontramos que ciertos grandes descubridores inventores pues crearon máquinas de guerra ¿no? como Da Vinci como Dedalo en el mundo antiguo como el mismo Arquímedes ¿sí? y pues el profesor acá lo aclara y dice mira en sus textos ¿sí? aclara Da Vinci que él había hecho el borrador de estas cosas para proteger la libertad ¿no? y para evitar que el pueblo terminara bajo el poder de una tiranía o sea sí Da Vinci no era quizás la persona más pacifista pero tenía buenas intenciones ¿no? a ver Da Vinci va a trabajar con César Borgi César Borgi va a ser el delegado por el Papa Alejandro VI o sea su papá ¿sí? no solamente el Papa sino su papá para capitanear los ejércitos pues vaticanos y precisamente Borgia va a utilizar las estrategias de Da Vinci pues para matar y conquistar y destruir y demás ¿no? entonces repito acá como que nos genera un poco curiosidad esta figura de Da Vinci pero bueno ahí está ¿no? esto dice él ¿sí? pues Da Vinci necesitaba ganar su dinero entonces encontró ¿sí? justamente al servicio de algunos señores ¿sí? de Grossa de Cerres algún pues algún tipo de trabajos construyendo armas construyendo armas y él dice bueno pero ¿por qué Da Vinci construiría armas? dice mira podríamos hablar de básicamente tres teorías la primera teoría ¿sí? es que así como César Borgia ¿sí? según la hipótesis de Klein I know von Da Vinci sí una cosa que muchos han notado en los textos y en las obras de Da Vinci ¿sí? es que César Borgia tenía un manuscrito de Arquímides y le había dicho que podía le había dicho César Borgia le había dicho a Da Vinci que si trabajaba para él le dejaba leer el texto de Arquímides ¿sí? entonces pues bueno esa puede ser una opción Da Vinci era un amante de las antigüedades eso nosotros lo sabemos como buen retrascentista y entonces pues bueno esa es una opción ¿no? la otra teoría afirma ¿sí? que él había trabajado con César Borgia de casi que como un doble agente ¿no? doppel agent ¿sí? como un agente doble para informar ¿sí? a lo que pasaba lo que estaba trabajando los Borgia en Roma al gobierno de Florencia porque los los florentinos siempre fueron los grandes mecenas de Da Vinci y pues habría un tercer motivo que tendría obviamente una dimensión pues económica y que pues decía ya en 1502 Da Vinci vivía pues del dinero que él había ahorrado ¿sí? o que él había ganado en Milán y pues que necesitaba de todas maneras pues seguir dinamizando en el ascenso de los Borgia ¿no? entonces dice pues bueno la idea es que si él ayudaba a los Borgia pues podía vivir un futuro sin problemas de dinero sea como sea y es la tesis del autor habría que perdonar a Da Vinci que haya construido armas o sea el tipo era tan genial que no le pongamos como tanto problema a eso repito esto es interesante porque este libro lo está escribiendo un historiador un historiador alemán en los inicios del siglo XXI y nosotros sabemos que los alemanes se la llevan mal con la fabricación de bueno no con la fabricación de armas de hecho hoy por hoy es de los negocios más rentables de los alemanes después de ellos va la producción de autos pero se la llevan mal con la idea de vincular la genialidad con el mundo militar porque bueno ya pasó por ahí un famoso pintor un pintor que pues le gustan también las armas y ciertos proyectos militares y pues casi se lleva por delante la población europea y bueno mundial de paso bien los Borgia los Borgia ahí va a estar el principal va a ser Rodrigo Borgia que va a ser como el el gran digamos antagonista el gran antagonista y Rodrigo Borgia es el sobrino del Papa Calixto III y pues nace en el contexto de ya en vida del Papa Calixto III él mismo va a ser nombrado como cardenal van a seguir ahí como dos papas entre el Papa Calixto III y el Papa Alejandro VI es decir cuando Rodrigo Borgia ya suba como como Papa entonces era una dinastía larga era una dinastía larga y pues una dinastía pues muy muy italiana muy al estilo de las de estas élites muy como al estilo de los Pazzi muy como al estilo de los Medici pues esto se va gestando ¿no? Rodrigo Rodrigo Borgia era un tipo inteligente y también incluso tenía un doctorado en jurisprudencia en derecho ¿sí? y en el 1492 él es elegido Papa a través de pues prácticas de bestechung soborno de soborno ¿sí? entonces cuando Alejandro VI sube al Papa él exige una renovación de Roma ¿sí? apoyando pues claramente a lo mejor de lo mejor de la época del Renacimiento ¿sí? artistas ¿sí? que son convocados precisamente a trabajar en Roma es decir se está construyendo incluso la famosísima Basílica de San Pedro que lleva pues eso no se construye en un día y se construye durante muchos años antes del Papa ya eso estaba como en proyecto del Papa de Alejandro VI durante el Papa de Alejandro VI también va a estar ahí y pues posteriormente va a seguir ¿no? y de hecho si nosotros miramos por allá incluso en 1517 18 los sermones de Lutero es como usted él sigue diciendo allá ¿ustedes para qué le mandan plata allá a los romanos que están construyendo una iglesia en honor a San Pedro? más bien si quiere rezele a San Pedro pero coja ese dinero y ayude a su comunidad ¿no? que es una tesis muy luterana pero bueno ahí tenemos como los contextos Rodrigo fue el único cardenal y después Papa que públicamente se sabía que tenía hijos sin embargo sus colegas lo mencionaban como sobrinos y sobrinas cuando eran sus hijos ¿no? sus hijos básicamente su hija Lucrecia Borgia su hijo ¿sí? César Borgia César Borgia y pues hubo otros pero pues que básicamente ellos fueron los únicos dos que quedaron César Borgia va a generar tanta impresión en el mundo renacentista porque va a ser como la idea del príncipe militar por excelencia que es capaz de centralizar el poder de o sea poder religioso porque lo tiene por su padre poder político porque lo tiene por sus influencias y poder militar porque era un gran estratega ¿sí? y tenía un gran conocimiento del tema que incluso va a inspirar a Nicolás Maquiavelo ¿sí? y lo va a mencionar incluso lo va a hacer como protagonista de su libro El Príncipe yo no sé hasta qué punto protagonista pero bueno es lo que le está diciendo es lo que está diciendo claramente va a desempeñar un rol importante en el libro de Maquiavelo Alexander VI muere en 1503 de fiebre bueno eso dice la historia obvio en el juego somos nosotros ese auditor quien lo tiene que asesinar y pues básicamente después de ello ya la familia de los Borgia va entrando en declive ¿sí? luego viene el Papa Julio II y que no mira con tan buena relación digamos no mira con beneplácito a los hijos del anterior Papa los persigue y pues terminan digamos César termina en el exilio termina muriendo en España ¿sí? asaltado por unos bandidos ¿sí? mientras defendía su fortaleza en el juego pues obviamente es Exxio Auditore quien lo muere y quien lo mata perdón quien lo desvive como dicen ahora y Lucrecia Borgia oye no dice nada de Lucrecia Borgia pues me imagino que también entró en desgracia y seguramente como se había casado tres veces acá lo dice Sibur de Dry Malfer Hierated ¿sí? para tener como buenas relaciones familiares y pues el Papa le permitía casarse a quien quisiera pues era el Papa entonces bueno seguramente termina en alguno de estos de estos contextos no recuerdo en el contexto del juego cuál es el destino de Lucrecia Borgia bien vamos a mirar la presentación del renacimiento en la Italia en el videojuego en el videojuego y entonces dice mira en el contexto histórico en el trasfondo nosotros vamos a pertenecer vamos a encarnar a Ezio Auditore de Florencia que es el pues el Haudar Stella ¿sí? como el personaje principal de Assassin's Creed la la familia ¿sí? de los Auditore está particularmente enemistada con los Patsy con los Patsy ¿sí? y acá pues básicamente nosotros vamos a estar en el juego enemistados con los Patsy porque somos amigos de los Medici y entonces digamos que pues los auditores hacen parte de una de las tantas familias que emergieron en el apogeo de los servicios bancarios florentinos en el desarrollo del siglo XV en Italia y nosotros pues encarnamos esta familia ficticia un personaje ficticio pero que dinamiza estos hechos históricos que dinamiza estos hechos históricos y entonces una de esas dinámicas es precisamente la muerte ¿sí? de pues digamos de nuestra familia nosotros tenemos que ver morir a nuestra familia y nosotros vemos morir a nuestra familia a causa de los Patsy ¿sí? porque los Patsy ¿sí? están siendo gobernados por los Borgia y por los Borgia y pues eso eso es algo que se ve en el videojuego miremos a ver si lo puedo poner acá se supone que debería si le pusiera reanudar está acá pájaro enjaulado entrega especial amigo de la familia el secreto sí acá está acá está vamos a echarle una mirada vamos a ver si lo podemos poner déjenme un segundo acá debería sonar el juego también a ver qué pasa listo no sé no me deja pensé que no sé bueno no me lo no me lo dejamos mostrar se supondría que lo puedo que no sé o no sé porque me embolate no lo pude no pude saltar esas otras memorias pero bueno la familia de de Ezio Auditore ¿sí? es asesinada en Florencia es asesinada precisamente en las cercanías pues como del del domo allá está donde nosotros tenemos acá como el el domo principal y allá está la famosísima plaza de se fue cabeza nuestro amigo no acá lo rescatamos quiero mostrar simplemente un 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 escenario que es importante en el horizonte pues de Florencia y es tan importante que pues va a constituir uno de los escenarios historiográficos más claves del mundo florentino pues hasta la fecha y es básicamente lo que se llama como el palacio del palacio de la señora creo que se llama esta es la iglesia de los franciscanos necesitamos me han robado dejemos al ladrón irse por allá excepto de ese tipo de cosas que pasan en la Florencia de la época no muy diferente ciertos rincones latinoamericanos bueno nosotros yo quería era mirar básicamente allá me ubiqué por acá está allá está en la catedral mentira yo estoy caminando hacia el hacia el lado que no es bien rápidamente simple y llanamente vamos a ir hasta esta torre a ver hasta esa torre que está allá si nos acaban de consignar dinero de nuestro trabajo que hemos hecho y adelantado en las ciudades cuando nosotros llegamos y transcurrimos caminamos por estos contextos por estos escenarios que nosotros miramos que pues tiene una reconstrucción oye obviamente es un juego que ya tiene sus años si esta es la versión remasterizada han hecho algunos ajustes no no quedó mal hecha pero pues obviamente han respetado el juego base no es un juego tan vivo como lo puede ser no sé los últimos assassin's creed o si otros juegos actuales acá tenemos la orca si y acá tenemos como una estatua de perseo muy famosa si que aun cuando creo que esto es un anacronismo porque si me voy a no me falla esta estatua de perseo que está exhibida ahí se hizo en 1500 y punta 1530 algo así pero es una de las estatuas conocidas e icónicas de esta plaza en fin este es como el palacio de justicia llamémoslo así como el ayuntamiento de florencia y ahí pues era el espacio de gobierno este escenario va a ser famoso porque pues precisamente la revolución de los pazzi va a acabar allí cuando francesco de pazzi o sea francesco es uno de los tantos pazzi así como hubo varios medicins va a morir ahorcado va a morir ahorcado y su cadáver va a quedar colgando desde una de las azoteas obviamente el que lleva a cabo ese asesinato en el juego pues es uno es etsio es etsio auditore el que ha llevado esto a cabo en la historia pues obviamente no es etsio pero pues oye es la manera en la que el juego nos va dinamizando la historia acontecida digamos como historiografía como lo que estudiamos historiográficamente y los relatos del juego y eso nos va a mostrar una diferencia con el primer assassin's creed porque mientras que en el primer assassin's creed la historia está de fondo las cruzadas están de fondo pero nosotros no estamos peleando la cruzada acá la historia no solamente está de fondo sino que nosotros estamos dinamizando la historia y eso hace que nosotros al jugar la historia pues la comprendamos de otra manera de otra manera y esto es algo que le va a interesar al profesor Thierry Fox vamos a dejar un momentico acá el juego precisamente para mostrar acá un video denme un segundo yo lo debo tener por acá vamos a compartir esto este es el canal listo acá donde videos que más que me gustan listo y lo debo tener alone in the dark este esta escena es de Hannibal es de Hannibal sí tal cual y recordamos que Hannibal pues bueno es la continuación del silencio de los inocentes y está en Florencia y se encuentra con uno de los herederos de Pachi él está dando ahí una conferencia sobre se encuentra con Rinaldo Pachi que es uno de los herederos de Francesco sí pues como también una comprensión ficticia del futuro de la familia Pachi que sigue siendo poderosa en Florencia y pues acá él se da cuenta que Hannibal no bueno que Hannibal es una persona completamente valiosa por el término de la recompensa que están ofreciendo por él entonces echemosle una mirada a esto porque va a haber una referencia clarísima a esta muerte de los Pachi Francesco de Pachi claro y ahí entonces le está diciendo como bueno usted es un Pachi y el más importante de los Pachi también murió acá la revolta de los Pachi fue justamente digamos acabada con la muerte de varios entre ellos con la muerte de Francesco ahí tenemos sí el escenario digamos como creo que se llama el palacio de Nuestra Señora no lo recuerdo bien okie dokie here we go ok hold on here we go what's it to me bowles in or bowles out like Judas are you confused I'll decide for you if you'll permit me child listo ahí tenemos la muerte de Rinaldo de Pachi que es como Francesco Pachi vamos a ponerlo acá en Assassin's Creed para compararlo que es una de las escenas famosas del cine de la película de Hannibal y nosotros digamos que acá en Assassin's Creed 2 también pues lo vamos a ver nosotros vamos a verlo también un poco en estos contextos donde pues básicamente también vamos a darle muerte a Francesco si no pese a que la historiografía digamos revisa un poco los testimonios no sé por qué no carga la historiografía revisa un poco los testimonios en algunos parece que solo lo ahorcaron si como lo muestran a Assassin's Creed todos en otros como lo muestra Hannibal parece que también le pues le abrieron el vientre y le sacaron las las vísceras si pues ahí aparece la representación que tiene Hannibal cuando llega el herero Pachi si ahí también está este es un video de hace un año la resolución no es la mejor pero mira vamos a ver si le podemos ahora Florencia te juzgará por lo que has hecho se acabó es el final mejor ser feliz en esta vida que aspirar a serlo en la venidera requiesca de impache libertad 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 y ahí tenemos la muerte de Francesco de Patsino cuando pues en repito acá en la en la en la presentación del juego somos nosotros los asesinos si quienes pues damos muerte precisamente a francesco no ahí está pues este es como el capítulo de la muerte en la muerte de francesco de paz y mil seis mil cuatrocientos setenta y ocho acá en el contexto del juego quiero simplemente mostrarlo acá de manera rápida este va a ser estos van a ser como los que están tramando ahí está francesco de medici y en el juego se establece que todos ellos están bajo el dominio y el gobierno de rodrigo borgia que en este caso pues va a ser claramente un heredero de los templarios y por ello va a poder ser papa y todo ese tipo de cosas no entonces ahí está ese es rodrigo borgia que va a ser el gran maestre toda acá pues apenas se le conoce como rodrigo borgia porque pues el el papa como papa va todavía falta un tiempo en que lo sea no y bueno pues repito nosotros tenemos acá un poco la misma historia si ellos clamando libertad y el cuerpo de francesco colgado si pues en el palacio de de florencia no esto es un evento histórico muy importante porque pues repito va a significar el apogeo si digamos la consolidación del apogeo de los medici en el gobierno de florencia y pues finalmente clara pues como es evidente la eliminación de la competencia o sea la muerte de los pats y esta muerte de los pats y se lleva a cabo por el pues pues por el trabajo propio de los asesinos en el juego por ese a digamos auspiciados y llevados claramente por pues por por los medici no de hecho eso lo muestran acá quiero hay un momento en el que intentan asesinar acá está miremoslo rápidamente en el que los pats y llevan la rebelión a cabo y esto es histórico y digamos es historiográfico y está documentado tratan de matar a los medici matan a uno pero lorenzo queda herido pero no muere ahí están lorenzo y su esposa ahí está juliano el hermano de lorenzo pero dónde está francesco ahí está llegó el momento toma traidor no hay piedad que valga perro muere muere estás derrotado lorenzo toda tu familia morirá por mi espada canalla asesino te mataré entonces lo que no está ante el dia por qué Competition por qué me has ayudado no es usted el único al que los pats y le han matado un hermano me llamo Ezio Auditore El hijo de Giovanni Tu padre era un buen hombre Un ejemplo de honor Y lealta Los sicarios de los Pazzi están asaltando el palacio de la señoría No podremos resistir mucho más No, si logran entrar matarán a todos nuestros partidarios Y sus esbirros tomarán el poder Será inútil que yo haya salvado la vida Tengo que... Francesco de Pazzi Salva nuestra ciudad, auditores Mátale Francesco de Pazzi Nacido noble en una ciudad fascinada por los Medici recién enriquecidos A Francesco le enseñaron a odiar a la clase media Y su rápido ascenso social Observó con desaliento Como el banco de los Medici eclipsaba el suyo Y siglos de influencia en el gobierno de Florencia Se escapaban entre sus dedos Parece que el español le ha ofrecido una solución En vez de competir en algo tan sórdido como la banca Francesco solo tenía que hacer una cosa por los templarios Lo justo para poner a la clase media en su sitio Matar a los Medici Giovanni Auditore Intentó detener a Francesco y encarcelarlo Pero los templarios se ocuparon de él Señor He visto a Francesco conducir un batallón por la parte trasera del... Listo, entonces ahí tenemos nosotros como... Eh... Que no se oye mi voz No sé... Ah, tal vez ahorita lo tenía apagado Pero bueno, estamos viendo el video Eh, gracias... Windblight, sí Listo Muchas gracias por saludarnos y por estar acá Y sí, de pronto lo tenía apagado mientras estamos viendo el video Bien Como nosotros nos damos cuenta Y esto es precisamente lo que me interesa Sí, la... La, digamos La relación que existe entre los Medici y los Pazzi Es una tensión histórica O sea, eso aconteció Es completamente... Pues, digamos Está documentada en la historia de Florencia En la historia de Italia Hace parte importante del desarrollo político económico del Renacimiento En el contexto del videojuego Se dinamiza bajo la lógica del primer juego De la tensión entre templarios y asesinos Donde la familia y los auditores son una familia de asesinos Sí, de hecho pues uno vendría siendo un heredero remoto De la... De los hijos de Altair Eh... Pues, porque esa es la idea que hemos trabajado Nosotros estamos hablando en términos de una memoria genética y demás Y entonces se van dinamizando ciertos eventos Ciertos eventos, ¿no? Eh... Como por ejemplo la confrontación Entre Ezio, ¿sí? Y Rodrigo Borgia En el Vaticano en 1493 Cuando recién el Papa O sea, Alejandro VI Ha sido elegido como Papa ¿Sí? Eh... Rodrigo Borgia se vuelve el Papa Entonces en 1492 Y ahí nosotros vamos a pelear con él Todavía eso, pues digamos que Ahí no va a pasar nada El Papa va a morir hasta 1503 Cuando nosotros volvamos a pelear con él En otros contextos, ¿no? En otros contextos Eh... El juego nos va mostrando precisamente Pues como un desarrollo aledaño, ¿sí? Y en la medida en que nosotros vamos avanzando en la historia Vamos descubriendo que el fruto del Edén Realmente es una especie de tecnología De unos seres que existieron antes Y estos seres que existieron antes Pues han recibido nombres de dioses, ¿no? Dioses como Minerva O como Zeus Que fueron considerados como dioses Pero sea lo que sea Básicamente son herramientas de poder Y como herramientas de poder Sirven para dinamizar La historia del juego Y al mismo tiempo Contar la historia Acontecida en términos historiográficos Digámoslo así La historia real Aunque la palabra historia real Eh... Puede ser O puede ser un pleonasmo O puede ser un oximoron Como lo queramos ver, ¿no? Bien Entonces En este sentido Pues nosotros vamos a encontrarnos Distintos momentos Distintos escenarios Y demás En personalidades Bueno, acá Nos sigue hablando de De un poco Maquiavelo Que nosotros Con el cual nosotros Vamos a entrar en contacto Que trabajando para los Borgia En el juego Va también a apoyar La causa de los asesinos De hecho en Assassin's Creed Brotherhood Es gracias a Maquiavelo Que nosotros logramos Restaurar la hermandad ¿Sí? Eh... Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Está presentado en el juego De una manera Bastante amigable ¿Sí? Como nosotros lo vimos ahorita Que nos enseñaba a volar Sobre Venecia Y nos ayuda Nos ayuda a crear Las hojas dobles Y nos ayuda A dinamizar Una cantidad De cosas, ¿no? De hecho En el juego En el juego Lo cuentan De una manera Un poco Pues un poco directa Acá está Personas Mercenarios Ladrones Cortesanas Sastres Bancos Herreros Heraldos Médicos Eh... Ah no, perdón Acá Personas Personas Por acá Debe estar Leonardo Dice Leonardo ¿No? Eh... Pintor Inventor Diseñador Arquitecto Científico Hijo Ilegítimo De un notario Y una campesina Da Vinci Se crió en Toscana Como tantos personajes Destinados a convertirse En celebridades No tenía apellido Vinci es la ciudad En la que nació A los 14 años Entró aprendiz Con Berroquio Un pintor de Florencia Que le enseñó química Dibujo, pintura Escultura Y modelado A los 20 años Fundó su propio taller Y nosotros Constantemente Vamos a visitarle A visitarle En este taller Él nos va a descifrar Unas hojas Que son los papiros Que haya escrito Altair Que sirven para Digamos Articular la hoja Oculta Y mejorarla Y demás Y pues también Nos va a dar Algunas misiones ¿No? Después viajó Por toda Italia Con el tiempo Pintaría las obras Maestras La última cena Y la Mona Lisa ¿Sí? En algún momento Del juego Nosotros vamos a entrar Al taller Y va a aparecer Ahí el cuadro De la Mona Lisa A medio pintar Y va a decir Da Vinci Mira estoy terminándolo Pero todavía No me ha quedado tiempo ¿No? Durante sus viajes Leonardo estudió El mundo Con insaciable curiosidad Y anotó Sus observaciones En cuadernos Mediante escritura Invertida Entre otros inventos Creó diseños Para un helicóptero Un tanco Una calculadora Y un aparato Energía solar También trabajó Como ingeniero Y diseñó guarniciones Pese a esta épica Lista Pese a esta épica Lista de logros Los clientes De Leonardo Solían acosarlo Por su tendencia A retrasarlo todo Solía tardar Varios años Más de lo previsto En acabar sus obras Y muchas quedaron Sin terminar Leonardo también Tuvo una turbulenta Vida amorosa En 1476 Se le acusó De sodomía De sodomía Y se cree Y se cree Que probablemente Era homosexual A su ayudante Salai Que tal vez Fuera también Su amante Se le acusó De robar Y gastar Demasiado dinero En ropa Leonardo pintó A Salai En varios cuadros Incluyendo su célebre San Juan Bautista Y cuando murió En 1519 Le dejó En herencia La Mona Lisa Ahí está La manera En la que En el juego Se nos presenta La figura De Leonardo Da Vinci Pues esta Digamos Hace parte Un poco De las Digamos De las figuras Icónicas Que nos vamos A encontrar A lo largo Del juego Entonces En el juego Leonardo da Vinci Se va a presentar De una manera Como Freundlich Dice acá Un Hilsbeheiter O sea Amigable Y listo Para ayudar Y si Tal cual Ese es Leonardo da Vinci En el juego En su taller Va a encontrar El jugador Como un prototipo De la máquina Para volar Y da Vinci Parece estar Siempre Como en necesidad De trabajo Y pues bueno Era un artesano En la Florencia De la época Es normal Va a aparecer Como Hay todo Un DLC Que se llama El Da Vinci Codex Que es como Un desarrollo De algunas De las intuiciones Que hay En el juego Respecto a la figura De Vinci Respecto a esta lógica De los setemplarios Y los asesinos Y respecto a lo que Ha descubierto Da Vinci Porque Da Vinci Se ha perdido Y ha dejado un código Y toca ir a buscar A Da Vinci Etcétera Entonces bueno Ahí está Ahí está En La presentación De Da Vinci En el juego Incluso en 1506 Desaparece Da Vinci Porque está buscando El templo de Pitágoras Que eso va a aparecer Hasta Assassin's Creed Odyssey Sí Pero bueno Eso es como Otra historia Y El jugador También va a encontrar Una versión No Digamos que todavía No está lista De la Mona Lisa ¿No? De Spiller Findet außer dem Eine noch Unfertige Mona Lisa For Hace unos meses Hace unos meses Habíamos Habíamos hecho Un juego Que se Un video Perdón Que se llamaba Juegos para amar El renacimiento Se llamaba Este Cuatro juegos Para amar El renacimiento Y en este Juego En este Perdón Miremos acá Tan 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 Acá precisamente Nosotros estamos Sí Con Pues jugando Digamos Mirando algunos Algunos momentos Del juego Y hay un momento En el que nosotros Nos vamos a topar A ver si me aparece Por acá rápido Con la Mona Lisa Pues es precisamente El La versión Que le sirve La imagen Que le sirve De entrada Y esto es algo Muy simpático Y muy bonito Porque pues El juego Nos va mostrando Una relación No sé No lo tengo acá Pero bueno Miremos Simple y llanamente Acá El fondo de pantalla Nos debería servir Bueno Acá lo podemos ver Sí Vamos a ponerlo Un poquito más grande Nos aparece Precisamente eso Ezio se acerca Al taller Y Leonardo Le dice Oye sí Mira estoy trabajando En este retrato Pero todavía No lo termino Y demás Y bueno Ahí está Si quieren En algún momento Echarle una mirada A este video Que pues es un video Que hicimos ya hace Como un medio año Me parece simpático Me gusta Amo el renacimiento Lo amo En términos artísticos Filosóficos Culturales Arquitectónicos Y demás Creo que es una época Profundamente interesante Y bueno Ojalá algún día También tenga la posibilidad De echarle una mirada En el canal de Filosofía y videojuegos Que es el renacimiento Cuatro videojuegos Para enamorarse del renacimiento Donde obviamente Tenemos uno De Assassin's Creed O sea Mencionamos Assassin's Creed Bien Esa es la presentación De Da Vinci ¿Cómo se presentan Los Borgia? Bueno Los Borgia Están siendo Van a ser Quienes controlan A básicamente Los Patsy Y en ese sentido Van a ser enemigos De los Medici Y por ende Enemigos De los Auditores Pero más allá De eso Los Borgia Van a ser Los Grandes Antagonistas De Assassin's Creed 2 Y Assassin's Creed Brotherhood ¿Sí? Y pues Van a ser Va a ser La gran No Digamos Va a ser Como van a ser Los grandes oponentes Precisamente Porque ellos Pues van a Encausar El poder Esto se ve De manera Muy bien Y muy lúcida En el trailer De Assassin's Creed Brotherhood Que además Es un trailer Que me encanta ¿Sí? Yo creo que A mi juicio Es el mejor trailer De un Assassin's Creed Que hayan hecho O sea Estoy Es bellísimo Es simple y llanamente Hermoso Vamos a echarle Una Una mirada De hecho Hasta voy a apagar La cámara Para que se vea bien Dame un segundo Ahí estamos en Roma Estamos Está pues Justamente La posesión Ya Rodrigo Borgia Es el Papa Alejandro VI Y ese es César Borgia Todo Como ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, el tráiler tiene 13 años y se ve hermoso, me encanta, me encanta ese tráiler. Claro, entonces César Borgia va a ser, y de hecho acá lo va a mostrar en el juego, que se muestra en el juego y hace parte de lo que aconteció realmente, César Borgia va a significar la brutalidad de su padre. Si el Papa Alejandro VI era como la centralización del poder político, económico y religioso, pues César Borgia va a radicalizar la brutalidad de este poder en términos completamente, digamoslo así, militarmente hablando, físicos, de armas y demás. Y es lo que tenemos ahí, César Borgia virbe deuten brutala al sein Vater Dargestel. César Borgia va a ser presentado de manera significativamente más brutal que su papá. En Roma van a reaccionar en contra de la tiranía y de los comportamientos incestuosos de su hermana Lucrecia, y bueno, eso va a ser pues digamos como el desarrollo. Comparativa, hagamos la comparativa, hemos hecho, dijimos que íbamos a hacer una comparación entre la presentación historiográfica y la presentación del juego. Comparativa, dice mira, la historia del juego se entrelaza con la historia universal y esto es diferente con Assassin's Creed 1, porque en Assassin's Creed 1 lo habíamos dicho, la historia sirve de telón de fondo, de excusa para presentar el juego, entonces está la tercera cruzada, pero en la tercera cruzada no se dice mucho, pues hay unos personajes históricos que van apareciendo aquí y allá, pues hay como unas ciudades, Damasco, Acre, Jerusalén, y pues sí, se reconstruyen, pero como que lo que nosotros hacemos no es en sí mismo ninguna dimensión, digamos, no jugamos con episodios históricos, jugamos en un contexto histórico, pero no con episodios históricos. En cambio acá es diferente, sí, la historia del juego se entrelaza constantemente en la historia universal. La darstellung de la historia en Assassin's Creed 2 y Brotherhood va un paso más adelante que el de la anterior. Históricamente ocurre no es solo una intercambiación, sino que el jugador corre directamente en el proceso de la historia, los sucesos históricos, es lo que está subrayado en verde, no son simple y llanamente trasfondo, como acción en un trasfondo, sino que el jugador grave directo, o sea, como el jugador tiene injerencia directa en el desarrollo de la historia, o mejor dicho, o en mejores términos, el juego le brinda al jugador la creencia de, o le permite tener la creencia de que él influye en la historia, de que él influye en la historia. Entonces, en este sentido, pues nos vamos a dar cuenta que, pese a que Assassin's Creed 1 y Assassin's Creed 2 estén ambientados en contextos historiográficos específicos, la Tercera Cruzada y el surgimiento de los Medici, la consolidación de su poderío en la Florencia a finales del siglo XV, pues el uso de la historia es diferente. Mientras que en Assassin's Creed 1 es de un trasfondo, acá nosotros sí tenemos injerencia directa en ese tipo de desarrollos. A tal punto, y hay cualquier cantidad de memes en internet sobre ello, que uno dice, he aprendido más de historia jugando Assassin's Creed que estudiando historia. Y pues sí, precisamente porque una de las formas de estudiar, o una de las formas de aprender realmente es a través de procesos inmersivos. Nosotros aprendemos en aquello que no sé significativos, en cuyo mundo nos imbuimos y demás. Y pues de la Tercera Cruzada, si bien entendemos cosas, pero como es un trasfondo, lo aprendemos como trasfondo. Aprendemos más de lo que la fortaleza Masiaf y lo que hacen los asesinos y demás. Pero en Assassin's Creed 2, y este es un acierto genial en el diseño del juego, parecería que fuésemos nosotros quienes dinamizamos la historia. Y como parecería que fuésemos nosotros quienes dinamizamos la historia, pues nosotros quedamos completamente vinculados con lo que pasa en la historia. Entonces, pues sí, me caen mal los Patsy. ¿Por qué? Porque en Assassin's Creed mataron a la familia de los auditores. Pues fue ficción. Mira, me vale. Son sentidos que empieza uno a consolidar. Si bien en términos disciplinares y profundamente académicos, nosotros necesitamos diferenciar aquellas fuentes narrativas, ficticias incluso como videojuegos, de aquellas fuentes históricas que nos hablan de un proceso histórico, en el proceso de acceder a ello, pues todos están en el orden de la representación. Todas están en el orden de la representación. Y entonces él nos dice, mira, acá el jugador va a estar en la conspiración de los Patsy, va a pelear contra el Papa y va a tumbar su tiranía. O sea, en el juego somos nosotros quienes hacemos eso. Y él dice, mira, este tipo de situaciones van a volverse como un poco populares en el contexto del mundo posterior. E incluso no son únicamente del juego de Assassin's Creed. Esta idea de que los Borgia sumaron tanto poder y de que en el Renacimiento en Italia se fraguaron poderes ocultos que dinamizaron simbolismos y cábalas y místicas en las estatuas y en las iglesias para ocultar grandes secretos y tesoros y demás. Ese tipo de cosas no es solamente algo de Assassin's Creed, sino que ya hace parte de nuestros imaginarios y lo podemos ver de nuevo. Por ejemplo, él dice acá en el Código Da Vinci. Eso se ve ahí en el Código Da Vinci, tanto en las novelas como en las películas. La presentación de este tipo de escenarios ha tenido su eco en lo que se llama la popcultura, la cultura pop. Como en esa cultura de masas, popular, de medios, de películas, cómics y animes y todo ese tipo de cosas. Y ahí está, ¿sí? La historia, leamoslo acá y ya lo traducimos, Dice que la historia va a mostrar la figura de Da Vinci, y la historia de Leonardo, ¿sí? El juego, perdón, va a mostrar la historia de Leonardo a lo largo de su carrera, que va de Florencia a Roma. Y que utiliza la teoría de que Leonardo era un espía en el seno de los Borgia, que no, digamos, no le comunicaba a los Medici y a Florencia, sino que realmente le comunicaba a la orden de los asesinos. Sí, sí, ese tipo de cosas, ahí están. Bueno, y entonces, comparación, ¿sí? Conexión entre historia y presente. Ambas continuaciones de la saga de Assassin's Creed, o sea, tanto Assassin's Creed 2 como Assassin's Creed Brotherhood, ¿sí? Están en una relación entre el pasado y el presente, ¿sí? Digamos, conectan el pasado con el presente. Ya lo habíamos visto cómo Assassin's Creed 1 lo hacía. Altair, ¿sí? Y eso también, eso se explica en muchas maneras dentro del juego, porque al final de cuentas uno no juega como Altair, uno es desmontando recordando las memorias de Altair y demás, pero Altair se hace preguntas modernas, contemporáneas, actuales incluso. No son las preguntas que se haría un creyente medieval de cualquier credo, ¿sí? Entonces, precisamente la inclusión de personajes anacrónicos en contextos historiográficos sirve para que nosotros hablemos con la historia del pasado. Sirve para que nosotros hablemos con la historia del pasado. Eso lo habíamos visto en el capítulo anterior. En este capítulo, pues, justamente vamos a darnos cuenta de algo por el estilo, ¿sí? Él dice que nosotros, ¿sí? El lector puede como barruntar o presuponer, ¿sí? Las ideas y los ideales de los asesinos, ¿sí? Al leer y al entender el credo de sus órdenes, de la orden, ¿sí? Pero, pues, obviamente es un poco extraño y absurdo que, a ver, pues, se hable en el siglo XV todo este en inglés, pues, obvio, no tiene como mucho sentido. Y, pues, a ver, alguien que diga, es que por qué se está hablando en inglés o por qué se está hablando en español y el español que escuchamos en la traducción, pues, a ver, porque es un videojuego, obvio, porque es una, repetimos, porque es una representación, no tratamos de que sea, ¿sí? O sea, porque los videojuegos presentan un concepto, no quieren hacer una representación puramente literal, ¿no? Entonces, es obvio que resulta clave entender que se tratan de ejercicios ficticios, ficticios, ¿sí? De ficciones narrativas. Y las ficciones narrativas son muy útiles y son profundamente poderosas a la hora de construir la historia, ¿sí? Eso, a ver, eso lo sabemos, eso se sabe en todas las ciencias historiográficas, ¿sí? Por eso nos gustan las novelas históricas. Diltay también lo decía, ¿no? Reconocía que si bien la historia no es un ejercicio de ficción, pues, no hay una historia sin un carácter narrativo que de una u otra forma le ponga una perspectiva y que, pues, al final la idea de capturar el hecho, de capturar el hecho puro, lo que pasó puramente como pasó, sin perspectiva alguna de cómo pasó, ese deseo de la escuela histórica, ese deseo de arranque, pues, es absurdo, porque la historia siempre tiene perspectiva. La historia siempre tiene perspectiva. Entonces dice, mira, hay algo que resulta también interesante en Assassin's Creed y es la conexión del pasado presente con el uso de imágenes históricas, ¿no? Hay un momento en el que nosotros tenemos que resolver algunos acertijos y para resolverlos, pues, nos van a aparecer como algunas obras de arte donde van a aparecer la reina Isabel de Inglaterra, Napoleón, Franklin Roosevelt. Eso se explica en el juego porque hay una memoria que se trajo de otro Animus y entonces hay como una memoria de otro usuario que ha dejado pistas para que uno las descubra y entienda qué es. Es un juego que salió hace ya muchos años, valdría la pena, si no lo han jugado, que lo jueguen, pero es como esto, ¿no? El juego nos va mostrando precisamente en el marco de estas teorías de la conspiración que aquello que nos está diciendo que hay una tensión profunda entre asesinos y templarios todavía sigue, todavía sigue. Entonces, el mundo del juego se articula con el mundo real. El mundo del juego se articula con el mundo real, ¿sí? Donde nosotros, pues, vemos que la manzana del Edén por ejemplo, ¿sí? Esta que nos está mencionando acá, Apple of Eden, ¿sí? El Apple del Edén, pues, está cerca del presidente, la tiene Roosevelt, la tiene Napoleón, la tiene la reina Isabel, ¿sí? Incluso la va a sostener a Danieva, también Hércules, y es la razón por la cual estos personajes son poderosos, porque ellos han sostenido un fruto del Edén. Y uno dice como, ok, pues, son, no sé, pueden ser simple y llanamente semejanzas, pero el juego juega con esas semejanzas, justamente. Son semejanzas historiográficas que nosotros podemos ver comparando, no sé, pues, obras de arte, ¿sí? Imágenes, cuadros y demás, pero que en el contexto del juego empiezan a tener un sentido. Bien, en resumidas cuentas, vamos a terminar acá, nos quedan cinco minutos apenas. En resumidas cuentas, resumen de Assassin's Creed, dice ahí, Fatsit Assassin's Creed, ¿sí? Y entonces dice, la saga de Assassin's Creed utiliza la historia de distintas maneras y para distintos fines. En la primera parte del juego, ¿sí? La historia simple y llanamente es Blossa Hintergrund, Blosse Hintergrund, eso significa como simple y llano trasfondo, ¿sí? Simple y llano trasfondo, ¿sí? El jugador incluso apenas tiene la sensación de que él afecta los hechos históricos. Sí, en Assassin's Creed uno como que, pues, sí, la cruzada, y, pues, de uno está ahí y ya, ¿sí? Entonces, en Assassin's Creed uno como que la historia es simple y llanamente un telón. Esto cambia en la segunda parte del juego, o sea, en Assassin's Creed dos, ¿sí? Der Spieler taug auf eine gewisse Art in die Geschichte ein, ¿sí? El jugador de una u otra forma toma parte en la historia. Toma parte en la historia, ¿sí? Ezio Auditore es amigo de Da Vinci, es amigo de los Medici, es enemigo del Papa Alejandro VI, se va a pelear con César Borgia, va a estar en relación con Maquiavelo, etcétera, ¿sí? Y, pues, de una u otra forma, la idea del juego es que esto es real. Obviamente el juego va a decir como la historia del juego no es una historia ficción dentro del mundo historiográfico, sino que es un mundo real, pero explicamos la desaparición de los asesinos porque los asesinos son figuras en las sombras. Son figuras en las sombras. Entonces no hay documentación de la familia Auditore, no hay documentación de Ezio, pero bueno, nosotros con el Animus lo descubrimos y obviamente es la ficción del juego. Pero es la manera en entramar ambos relatos, ambos relatos. Y como nosotros cuando llegamos con un control en mano a jugar estos juegos, pues participamos de la retórica procedimental, ¿cómo se llama? O del compromiso ontológico del juego, como nos va a decir Quine. Pues entonces nosotros aceptamos de, ok, somos unos asesinos en el contexto del Renacimiento. Entonces la historia es utilizada acá en Assassin's Creed 2 más que simplemente como trasfondo de la acción. La historia es utilizada más que como simple trasfondo del juego. Es handele sich vielmehr um ein Gedankenspiel, bei dem der Spieler sich die Echtheid der Handlung vorstellt, denn dies fordert den Spaßfaktor beim Spielen, da so die Suggestion eines Einflusses des Spielers auf den Verlauf der Geschichte gefestigt wird. Eso significa lo siguiente. Se trata más allá de un trasfondo, ¿no? Es más bien como una especie de juego mental en el que el jugador se comporta auténticamente en el orden de las representaciones, ¿no? Eschheider Handlung vorstellt, ¿sí? Como si él influyera en los hechos históricos. Y este es un Spassfaktor. Esto es un factor de la diversión. Una de las cosas que ha logrado hacer bien Assassin's Creed 2 en particular, sobre todo el 2, y que no les ha quedado tan bien. Bueno, eso es juicio personal, pero podríamos discutirlo. Y que le quedó muy bien en el 2, justamente, o sea, en la saga, sobre todo en el 2 y en Brotherhood, en Revelation también, pero mejor en estos dos primeros, es que la vinculación con los hechos históricos hace parte de la diversión del juego. Hace parte fundamental de la diversión del juego. En meterse con los Medici, meterse con los Pachi, pelearse con los Borgia, viajar a, pues, ir comprando cuadros en Florencia, ¿sí? Los cuadros que, pues, comprando para apoyar a los artistas, luego comprando para evitar que Sabonarola los queme, en las famosísimas ferias de las navidades, bueno, vanidades, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es un spasfactor, o sea, eso tiene un sentido y es un sentido en el orden del juego, ¿sí? ¿Cuál es la idea de hacer que el jugador se vincula en la historia? Pues que se divierta, claramente que se divierta, ¿sí? Hay juegos que nos meten en la historia, pero nos meten en la historia es para que conozcamos el lore de un contexto, para que nos... a veces eso no es tan divertido. Acá lo hacemos es jugando, claramente jugando. Y entonces, pues, esto es un punto bastante clave, ¿no? Entonces dice... De esta manera llegan a hacer los mundos virtuales de Assassin's Creed más que simple y llanamente espacios ficticios, ¿sí? Pues ellos unen, verknufen, es unir, ellos unen, ellos articulan la realidad del juego con el sentimiento de realidad del jugador. Y entonces acá recordamos la tesis del profesor Elías Rey cuando decía que la experiencia de juego rompe ese dualismo de yo soy uno fuera del juego y otro dentro del juego, yo soy uno fuera de la historia y otro dentro de la historia. No, eso establece una continuidad. Y justamente esta continuidad leída en términos de un juego como Assassin's Creed pues nos mete de cabeza en una continuidad histórica y pues somos nosotros los que estamos jugando en el Renacimiento y nos encanta, ¿sí? La pregunta, la pregunta, la pregunta, die am Ende noch bleibt und die ja nicht in diesen Untersuchungen beantwortet werden kann, es ob jeder Spieler die Geschichte, Referenzen, versteht. Das Spielerlebnis wird im Grunde bedeuten verständlich, wenn der Spieler weiß, was sie abspielte. La pregunta es, y al final esta pregunta no vamos a poderla responder en nuestra investigación, dice él, es si cada jugador entiende las referencias históricas. La experiencia de juego, ¿sí? Es significativa a la base cuando el jugador comprende y sabe lo que él está jugando. Sí, pero yo creo que justamente va en contra de esta tesis, digamos como que desconoce el alcance de la tesis anterior. En la tesis anterior nos dice que los mundos de juego no son simple y llanamente espacios virtuales, sino que conectan la realidad del jugador con la realidad del juego. Y lo que nos está preguntando es, pero ¿y si uno no entiende todas las referencias históricas? Mira, cuando yo jugué Assassin's Creed 2 no tenía mucha idea de muchas cosas. Por ejemplo, yo sabía algo de los Medichips, no tenía ni idea de los Patsy, ¿sí? Entonces cuando mi primera representación de los Patsy fue jugada por Assassin's Creed 2. Después de jugar Assassin's Creed 2 quedé tan motivado, tan inspirada, más porque repito, me gusta la época del Renacimiento, así que me fui a leer en libros de historia y me conseguí algunos textos de book art, y me conseguí, en fin, ¿sí? De, ¿cómo es que se llama este historiador del Renacimiento? Peterburque, ¿sí? Y demás. Y empecé a aprender. Para divertirme en el juego no necesito tener un conocimiento enciclopédico. Eso ayuda, ¿sí? Pero también pasa al revés. Filosofía y videojuegos, ¿sí? A través de aquello que he aprendido del juego, sigo aprendiendo e incluso me sigue divirtiendo después cuando el mundo del juego no se ha quedado únicamente en el juego, sino que vive en mí y me permite dinamizar esto cuando yo voy, no sé, a un escenario, a una biblioteca y leo y aprendo y entiendo y demás. Bien, y acá nos queda ya como lo último para cerrar. Entonces nos dice, bueno, nos queda simple y llanamente el pensamiento, ¿sí? De que Ubisoft ha desarrollado, pues, como una línea de videojuegos bastante famosa, ¿sí? Que tiene unas dimensiones históricas y un público amplio y que ha vendido mucho. Este juego ha vendido a 2011 más de 6 millones y medio de copias a nivel mundial. Eso en esa época era un montón. Hoy en día es un montón. En esa época era todavía un montón. El juego se ha vendido mucho más y habría que mirar como todas las adaptaciones, los remakes que se han hecho del juego y demás. Entonces, ahí vale la pena como que lo miremos. La próxima sesión vamos a mirar el siguiente, los dos siguientes apartados de That's Fight the Bell Creek y la Guerra Fría, o sea, la Segunda Guerra Mundial que vamos a mirar con dos juegos, en particular el juego de, estos son, van a ser estos dos, vamos a subrayarlos, Call of Duty World of War y el History Channel Battle of the Pacific, ¿no? Van a ser los dos juegos con los que él va a utilizar y va a seguir esta estrategia de, pues, comparar la realidad como, pues, digamos lo que dice la historiografía, comparar cómo lo presentan en el videojuego y, pues, mirar como estas relaciones. No me resta sino agradecerles a ustedes por todo su tiempo, compañía y dedicación. Gracias a todos los que nos han escrito también por acá por el espacio. Les deseo una feliz semana y que los cielos nos miren con su beneplácito. Y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Venid amigos, tengo una asombrosa. Es un placer hacer tratos contigo Gracias por ver el video